Muy buenas hijos de puta, aquí estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer un fucking muñeco de nieve Dale, tenemos el cuerpo Dale like, comparte Suscríbete Hola, no me acuerdo ni como se hizo la cámara Bueno, el caso, que hoy es el primer domingo libre que tenemos después de... ¡Uaaaah! Del 27 de noviembre Esa es una explicación ¿Tú tienes la cuenta que para explicar que vamos a nieve tardas una hora? Que fue cuando empezamos a trabajar por navidad Porque es lo que tiene Tampoco vamos a ningún lado Bueno, es porque hubiera sido muy aburrido, ¿no? No hemos sido a ningún lado porque trabajando de lunes a domingo todos los días, ¿dónde vas a ir? Hoy es 14 de enero, el primer domingo libre desde el 27 de noviembre Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto Puta mierda de vacante en navidades Hay que aprovechar el domingo, chicos Hay que aprovechar el domingo, no os quedéis durmiendo No os quedéis haciendo streaming en vuestra casa No, es malo ¡Calla! Total, y hemos decidido ir a Camprodón Queríamos ir a Andorra Porque... Porque sí, probablemente Andorra está bien Para comprar papel de borro Y también para... Porque nieva y tal Pero es que son tres horas de camino y es como... Vamos a Camprodón, que está aquí al lado de Gerona Está una hora y veinte, una hora y media Y en teoría va a nevar O sea, aquí ves un sol de mierda porque hace un sol espléndido Pero... Estamos en casa y hace un frío de la hostia Pues imagínate allí, que se supone que estará nevando Que estará nublado Eso pone en el tiempo Eso pone en el tiempo En el móvil pone que va a hacer unos tres, dos grados y que nieva Madre mía, todo esto da para un vlog de primera parte Vlog de domingo Primera parte Creo que luego yo esto lo corto Ya, ya Y nada Aquí está Momo con su ánimo siempre Con su ánimo Mira que ganas tiene el perro de salir ¡Momo! No lo había dicho, vamos a nieve Ahora seguro Ahora seguro que vamos y no hay nieve ¡Viva la droga! En verdad, ¿sabes cómo iría? Así, ¿sabes? Mira A ver si me sale Así ¡Wiu! 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 ¿Me entiendes? Que así no se mueve Que sí, coño Pues eso, así ¡Wiu! 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 Es un gusanito Te está llenando de mierda de polvo por debajo, te vas a comer Te lo vas a comer tú Va pa' ti ¡Qué puto asco! Tienes un moco colgando No me hace gracia ¡Yo no quiero esto! ¡Qué asco! Voy a levantar las tiras por ahí Como se puede comprobar, ya no hace nada de... Ya no hace nada de... Ya no hace nada de... De sol Nunca he visto que estaba moco He desencalvado el coche He desencalvado Porque estaba así Y hecho así Mira Qué tiempaje más... Nubloso ¡Wuow! Nos hemos llegado al final, en vez de Camprodon... Mira, se me ha... Se me ha caído nieve encima y me ha mojado todo el pelo Bueno... ¡Nieve! Al final, en vez de Camprodon hemos ido... Hemos venido a Set Casas porque... Hemos pasado por Camprodon y no había nieve... Pero aquí en Casas que está más para arriba pues... ¡Hay nieve! Pues se puede comprobar que está todo... Súper nevado Y es muy guay... Está empezando a nevar... Ahora mismo... Está nevando... ¿Dónde vamos? ¡Soy tonta! Oye... Bernie, ves como... Yo qué sé... Es como cuando eres pequeño... Mira, se me ha mojado todo el flequillo... ¿Por eso no me he peinado yo esta mañana? Yo llevo aquí 10 minutos por otro huevo... Es que... ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Que llevas un montón de trastos encima... Ya... Que si la cámara... Que si un móvil... Que si un móvil... Que si el perro... Que si los guantes... El perro se considera trasto, eh... El perro es un trasto... No, pobrecito... Está empezando a nevar... ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Mamoo! Parece que haremos un poco, ¿no? ¡Mamoo! ¡Mamoo! ¡Corre! ¡Corre la nieve! ¡Corre, corre, corre! Mira cómo corre Mira cómo corre el perro ¡Mamoo! ¡Cuidado que te caes! ¡Cuidado que te caes! ¡Qué mola la nieve, Momo! ¡Momo, te gusta la nieve! ¡Le gusta la nieve al animal! A Momo le gusta la nieve, está corriendo emocionada todo el rato Es guay Bueno, hace... ¿Cuánto que no bebíamos la nieve? No sé, el año pasado No lo recuerdo Hace muchos años, o sea, estamos en el piso del tomar No tanto, a lo mejor los años, eh ¿A dónde? No sé, a lo mejor ¿En dónde? Ah, yo qué sé, déjame Bueno, el caso... ¿Pero sabe que no hay casa? Joder Nevó, una vez nevó Nevó en casa Pero hará, yo qué sé Tres años a lo mejor Tres, no más Cuatro años Y me acuerdo que saca la Momo Allá el descampado este de mierda que hay en casa Pero estaba súper nevado Y el perro empezó a saltar como un conejo Y yo, ay mira, cómo le gusta la nieve Pero no la hemos vuelto a llevar a la nieve, por qué no Pero este año Sí Y mírala Está la perra emocionada Corriendo para arriba y para abajo Le encanta Alá, pedazo de bola, ¿no? ¿Eh? Pedazo de bola Ya Pues tráela para aquí No, esta es la cabeza Yo echo el cuerpo aquí Aunque es un poco abultado, parece un grano Vamos La bola es una mierda No, es una mierda Es una bola que nace del suelo Un poco es este, como en las películas Ya Pues tráelo para acá, va Tráelo para acá Ja, ja, ja ¿Y qué vas a hacer con esa bola? Me da la muñeco de miedo A ver Cuidado que se te cae el agua y se te deshace Esto pesa ¿Pero dónde vas con la bola? Vamos Esto es la cabeza ¿Eso es la cabeza? Claro ¿Y el cuerpo? Pues es una bola más grande Pero, pero, a ver Yo pondría eso de cuerpo Uff, estoy mareado Ponlo aquí Mira Esto pesa, ¿eh? Ya Es una caca de cuerpo Oye, pero es que esto se da la cabeza No, eso no es el cuerpo, el cuerpo tiene que ser otra bola Bueno, pues mira, empezamos con esta Mírate la nieve que he hecho aquí Vamos ¿Quieres dejar de meterte en el agua congelada? Vamos Oye, ¿has unido mi nieve a tu nieve? Sí ¿Y ahora qué? Hay que hacer otra más grande Que no, tío, que nos ha de aquí tres horas Para las que hagan falta Ahora le falta la cabeza ¿Qué cabeza? Eso es la cabeza Son tres alturas La original son tres alturas No, dos, dos y ya está Que nos vamos que hace frío Estoy asado Bueno Bueno Vamos a buscar Una cosa para los ojos ¿Esto es una piedra o es una mierda? Igual, cogerá Vale, uno No, Momo, deja piedra Y dos Uy Momo, mira Uno y dos Ya tengo los ojos La Momo se quiere ir Momo, ahora nos vamos ¿Qué cabeza vas amorfa? Oye, es que los ojos son muy grandes Oye, es que los ojos son muy grandes ¿Qué haces? ¿Por qué mueres un palo? Romper el palo, que no tengo malo, ¿sabes? Ay, qué bonito Parece un alien, pero bueno Parece un búho A ver, déjame ¡Ah! Da igual, sin nariz Es crilín Es crilín No, no es crilín Hay que tenerlo Si me haces un muñeco de nieve sin nariz Y sin boca y sin nada Bueno, pues es que es somozo Fija, es que poco de esto tiene ese arte Ay, qué bonito, es un mochuelo No, es un alien Pero es un señor con hombreras Es un muñeco de nieve de los ochenta Sí, es antiguo Es antiguo, es un muñeco retro, tiene hombreras Ese es nuestro muñeco de nieve No ha acabado Ah, que no ha acabado aún Madre mía, pero por favor No parece nada esto No parece nada, pero que... ¿Qué madre quieres poner? Poner la bufanda, poner el gorro Claro Ay... Esto hace mucho frío, está nevando ¿Cómo es, eh? Tengo hambre Pero la nieve mola ¿Cómo mola? Parece un personaje de Green Fandango Mani Calavera en la nieve Josemi el nieve Josemi el nieve Josemi, mira por ti Un muñeco de nieve Te lo ha hecho el Dani pa' ti Josemi lo hemos bautizado como Josemi No por nada, eh Porque me dice Te ha buscado un nombre y le he dicho Pues nada, pues Josemi Pues Josemi Y sé que te da ilusión, hombre Mira que es mono Me encanta Qué bonito No es tu sombrero No, qué sombrero Vámonos Va a tener frío Pobre Josemi Me da cosa dejarlo ahí Vamos a llevarnos al coche Lo llevamos al coche Lo ponemos arriba ahí El congelador de casa ¿Cómo tienes frío? En la nevera Momo, ¿qué tienes frío? ¿Qué te quieres ir ya? Momo, ¿qué tienes frío ahora? Adiós Estamos en un nuevo vlog Y... Bueno, pues nada Ya hemos hecho la nieve Ya hemos hecho la nieve No, a ver, ya está Son las 1 y 20 Ahora ya nos vamos camino pa' casa Ya no hay nieve aquí En los pueblos de abajo La nieve estaba más pa' arriba Y tenemos hambre Así que de camino a casa Pues... Hemos decidido pararnos en el McDonald's ¿No? Para balear Sí Porque es un día especial Y hay que celebrarlo, va Sí 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 Siempre hay una excusa Para celebrarlo Pues nada Eso era el camino Mira Camprodón Ya hemos llegado Camprodón Ahora Pues nada Vuelta pa' casa Venga Fausto Vuelta pa' casa Bogotan anchof子 Toca La terremotora QueSpace No No Circle Time Toca Todo